Bueno, vamos a presentar el programa de actividades previstas de enero a junio para las personas con discapacidad. Voy a intentar no ser muy pesada, porque el cartapacio que tenemos aquí, además ya lo tenéis todo el mundo, pero bueno, voy a hacer un pequeño barrido por todo. Bueno, como sabéis, este programa se elabora desde la unidad de personas con discapacidad, pero con la colaboración expresa y enriquecedora de las entidades de discapacidad. Y el formato que le damos a este programa es, como siempre, un formato de adaptación cognitiva y de lectura fácil, para que sea más accesible a todas las personas con discapacidad. El objetivo de este programa es, por una parte, dar visibilidad a los colectivos que trabajan con la discapacidad, difundir todas las actividades, por supuesto, y, por otra parte, invitar a la participación ciudadana a todas aquellas personas que lo deseen en todas las actividades que sean abiertas, que son la mayoría de ellas, lo son. Desde el Gobierno municipal apostamos siempre por todo lo que supone dar un paso más para que los ciudadanos tengan más oportunidades, más recursos accesibles y todo aquello que les permita tener más posibilidades de igualdad con el resto de los ciudadanos. Este es, digamos, nuestro gran objetivo. El contenido de esta programación se estructura en dos bloques muy bien diferenciados. Por un lado, están las actividades y recursos que se ofrecen desde la unidad de personas con discapacidad y, por otro lado, las actividades que nos presentan y nos ofrecen las entidades de discapacidad. Que, bueno, cuando hable de ellas lo diré, que hay unas que son, digamos, continuadas durante todo el año con su temporalidad establecida y con su espacio establecido y otras que son esporádicas. Todas ellas en un periodo que va comprendido de enero a junio, que es lo que incluye esta programación. Cada actividad viene con la información adecuada, o sea, es completísimo el programa, ya lo habréis visto, porque saber qué actividad se realiza, el horario, la fecha, el lugar, todo lo que nos permite tener una visión global de cada una de las actividades. Y, como he dicho antes, tenemos actividades abiertas a todos los ciudadanos y otras que son específicas para las personas con discapacidad. Se subirá a la web del ayuntamiento, a la plataforma web de Informa.ior y, bueno, todos los ciudadanos podrán acceder a esta información a partir de hoy. El catálogo de actividades y servicios que presentamos para este semestre es muy variado y, además, se incluyen, además de las actividades, los recursos permanentes que tenemos desde la Concejalía de Servicios Sociales, como son, y ya sabéis, la Oficina Técnica de Accesibilidad, el punto de información, la plataforma de Facebook de Información al Ciudadano y los fondos documentales accesibles de la Biblioteca Municipal. Bien, el primer bloque de actividades que se realizan desde la unidad de personas con discapacidad de enero a junio tenemos, por un lado, las actividades de sensibilización en el medio escolar. Se trata de oferta de charlas en colegios e institutos para sensibilizar a los alumnos en el campo de la discapacidad. No voy a nombrar, pero son un total de 21 centros entre colegios e institutos que está muy bien, de centros interesados en recibir información y formación para los alumnos sobre este tema. Es como la gotita o la semilla que se va sembrando, que es lo que puede hacer que, para un futuro, la sociedad avance en este sentido. Por lo tanto, yo lo considero importantísimo estas actividades en el campo de la educación. Los talleres de Incluyete, que son talleres que se realizan en el edificio de La Milagrosa, los miércoles y viernes de diez y media a doce. Y se trata de establecer un espacio creativo, artístico, de convivencia, donde lo mismo se puede trabajar la arcilla, que la pintura, que el modelado, con nuestro artista de cabecera. También se complementan con salidas culturales al exterior y jornadas de convivencia. Concretamente, estos talleres pueden participar cualquier persona que lo desee, que no tiene por qué ser de discapacidad. El proyecto cultural adaptado, itinerarios accesibles, pretende crear la accesibilidad a la cultura de cualquier persona, creando precisamente eso, itinerarios que sean accesibles a cualquiera que lo solicite. Hablamos de itinerarios arqueológicos, escultóricos, museísticos, arquitectónicos, etc. Y, bueno, son, como digo, martes, jueves, de diez a doce, a demanda de las entidades. O sea, que se pueden establecer los itinerarios que se deseen. Luego, los de formación inclusiva. Estos talleres se ofrecen a los usuarios de las entidades de discapacidad. O sea, en el mismo centro que se solicita. Tenemos talleres de seguridad vial adaptada, de manejo de signos vitales, de higiene personal, de información básica, de ejercicio en silla de ruedas y de primeros auxilios. Proyecto de naturaleza accesible. Esto, como sabéis, es un proyecto que se realiza en colaboración con la Asociación Estancada sobre Ruedas y que está dentro de nuestro segundo programa, de nuestro segundo plan municipal de discapacidad. Se trata de que personas con discapacidad puedan disfrutar de una actividad, disfrutar de unas rutas y de unos paseos en la naturaleza que muchos de ellos habrían pensado que nunca jamás iban a poder realizar. Entonces, poner la naturaleza, por eso lo llamamos naturaleza accesible, poner la naturaleza al alcance de estas personas. Hablamos de ruta como Castillitos, Chimenea de Peñarroya y Calacortina, Gredas de Volnuevo y Playas, Visita a la Mina Matilde, Cabo de Palos o Cal Blanque. Por supuesto, se cuenta con un servicio de autobús y se cuenta con un seguro de participantes. Con todas estas actividades que yo estoy nombrando así y diciéndolas por encima, está toda la información adicional dentro del mismo programa. Luego está el proyecto GIMBE Cartagena, que, bueno, para los aficionados al deporte, se trata de acercar y trasladar los valores del deporte a las personas con discapacidad. Entonces, pueden asistir a entrenamientos de partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala o pueden realizar encuentros de convivencia con los equipos o visitas a los centros. También, como todas las actividades, pues mediante inscripción previa. Luego las jornadas de educación de discapacidad. Por último, estas jornadas que se organizan desde dentro de la Concejalía de Servicios Sociales en colaboración con la Concejalía de Educación, participarán las entidades con discapacidad, colegios, institutos, etc. Este año estas jornadas tienen un centro de interés, que es la discapacidad en el ámbito de la educación. De ahí que también se haya pedido la colaboración y colaboren colegios e institutos. Se van a realizar los días 16 y 17 de mayo en el Salón de Grados de la UPCT. Y, bueno, son conferencias, mesas de participación activa, etc. Estarán dirigidas a entidades con discapacidad, a profesionales que estén implicados en este tema y también a alumnos de la UPCT que tendrán créditos con la realización de esta actividad. Y que da mucho gusto verlos también, hablando de la semilla que se planta, da mucho gusto ver en este tipo de actividades, pues alumnos universitarios ya con una formación interesándose por estos temas, pues que eso, como digo, que es la semilla y que son el futuro realmente. En el segundo bloque tenemos las actividades programadas por las entidades de discapacidad. Que por un lado tenemos, como he dicho antes, las actividades puntuales, como pueden ser talleres, pues de todo lo que nos podamos imaginar. Desde conteo de hidratos de carbono, yoga, lenguaje de signos, senderismo, charlas, encuentros moteros, conciertos, teatro, encuentros con familia, cursos, marchas solidarias, jornadas de puertas abiertas, exposiciones, charlas de nutrición, encuentros de experiencia, talleres de ocio, escuelas de padres, cursos de baile latino. O sea, que podemos encontrar cualquier tipo de actividad dentro de este grupo. Y luego las actividades permanentes, que son actividades que las entidades organizan, pues para los familiares, no solamente para las personas con discapacidad, sino también como formación y como asesoramiento y demás, a familiares, a todos los que tienen relación con las personas con discapacidad. Talleres de psicoeducación para personas con trastornos de la personalidad, talleres de información y asesoramiento, atención psicológica, terapia grupal, educación inclusiva, charlas de sensibilización, formación en salud mental, y luego pues variadas, como pueden ser cine, tai chi, teatro, yoga, baloncesto, ocio inclusivo. O sea, cualquier tipo, repito, de actividad se encuentra incluida dentro de estos programas de voluntariado, servicio de mediación familiar, apoyo psicológico, tareas administrativas, terapia canina, o sea, es que lo más variado que nos podamos imaginar está aquí incluido. Múltiples, variadas actividades en todos los ámbitos de ocio, de cultura, de formación, de deporte, etc. Bien, pues quiero dar las gracias a todas las entidades de discapacidad que han participado en este programa y que participan en todas estas actividades. Son muchas, pero las voy a leer. Cambi Cartagena, Fundación Soy, Adai, Asido, Autismo Somos Todos, Ápices, Aspermur, Asociación Española contra el Cáncer, Tepe Cartagena, Fundación Tienda Silo San Pedro, Afibrocar, Astrade, Astiamur, Once, Once Cartagena, Zancadas sobre Ruedas, Afalevante, Asorcar, Asociación de Esclerosis Múltiple, De Génes, Sodicar, Apanda, Alcer Sureste, Astus, Plena Inclusión, Fandif, Concenfe, Retimur y Fundación MetaOSPEC. Esto es muy rápida, ¿no? Me estoy dando cuenta ahora mismo. Digo, te tengo que llevar loca. A ver, me lo he dicho, por favor. A ver, me lo he dicho y yo aflojo un poco. Es que no me quiero hacer muy pesada. Bueno, agradecer especialmente a Apanda su colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva, ofreciendo los recursos necesarios en los puntos de atención al ciudadano siempre que se le requiera. Y bueno, pues nada más. Para concluir, pues decir que desde esta Concejalía, que por supuesto no quiero dejar pasar el momento para agradecer y felicitar a todo el equipo de la Concejalía de Discapacidad, desde el primero hasta el último. No voy a nombrar porque luego tengo muy mala cabeza y se me olvida alguno. Están todos aquí. Pero que son un equipazo que piensan mucho y que curran mucho y que, bueno, el objetivo es, o sea, el empeño es ir avanzando cada vez un poco más, siempre un paso más en ese trabajo y en la tarea de ampliar nuestro catálogo de actividades, más actividades, llegar a más usuarios. Estamos hablando de más de 4.000 usuarios que participan en todo este programa de actividades que se incluye aquí en este programa. Estamos hablando de una cifra importante y estamos hablando de un trabajo muy importante, que por supuesto no sería posible si no trabajásemos codo con codo con todas las entidades de discapacidad, porque es así, o sea, nosotros hacemos nuestro trabajo desde la Concejalía, pero está claro que desde las entidades realizáis un trabajo, vamos, es que no se puede, no solo es que no se puede obviar, sino que hay que nombrar cada vez que se abre de actividades de personas con discapacidad. También en este caso, pues vamos, cada vez vamos implicando más y haciendo que todo el ayuntamiento se implique más en estas actividades y en este tema de la discapacidad, que por supuesto implica a todos. Entonces, desde la Concejalía de Educación, Concejalía de Deportes, los colegios, los institutos, es decir, todos es de agradecer esa implicación porque en definitiva se trata de cumplir con los objetivos que marcamos en el segundo plan de discapacidad, de hacer de nuestra ciudad una ciudad cada vez más justa, más asequible y más acorde con todas las necesidades de todos sus ciudadanos. Y nada más, muchas gracias. Gracias.